¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Villagra, trabajo para George Hall Center para Early Ones y hoy vamos a continuar con nuestra sección de círculos y hoy vamos a leer el libro que se llama Un sillón para mi mamá que es de Vera Williams y nos trasladamos. Ahora vamos a cantar ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? El señor son. Señor son. Señor son. Son. Mi querido son. Brilla sobre mí. Señor son. Son. Mi querido son. Escondido por ahí. Peekaboo. Estos niños quieren jugar. Llejado el día juegan sin parar. Los seños son. Son. Mi querido son. Brilla sobre mí. Brilla. Brilla. Brilla sobre mí. Y ahora cantaremos los cinco monitos que saltaban en la cama. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le dijo, No más monitos saltando en la cama. Cuatro monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le dijo, No más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le dijo, No más monitos saltando en la cama. Uno se cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le dijo, No más monitos saltando en la cama. Un monito saltaba en la cama. Él se cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le dijo, Ponga esos monitos a dormir. Ponga los monitos a dormir. El auto de papá. Viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa porque llevo torta. Ahora pasaremos por un túnel. Por el túnel pasarás y la bocina tocarás. La canción del tiki tiki. La canción del papá. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa porque llevo torta. En la granja de mi abuelo. En la granja de mi abuelo. En la granja de mi abuelo. Hay patitos que hacen cuac, 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 cuac. En la granja de mi abuelo. Y ahí hay yo. Patitos que hacen cuac, 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 cuac. Con un cuac aquí. Con un cuac allá. Con un cuac, cuac, cuac. En la granja de mi abuelo. Y ahí hay yo. Hay gatitos que hacen cuac, cuac. Con un 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 cuac. En la granja de mi abuelo. Y ahí hay yo. Hay patitos que hacen cuac. Con un cuac. Con un cuac. Con un cuac. Con un cuac. Y ahí hay yo. La vaca Lola. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola. La vaca Lola. Y ahora vamos a leer nuestro libro. Un sillón para mi mamá, escrito por Vera B. Williams. Mi madre trabajaba de camarera en un restaurante Blue Tiles. A veces al salir de la escuela la voy a buscar allí. En esas ocasiones Josefina, su jefa, me da algún pequeño trabajo para hacer, como lavar los saleros y pimenteros y llenar las bolsas de salsa de tomate. Una vez pelé las cebollas para hacer sopa. Cuando trabajo Linda y me paga, cada vez que gano dinero, guardo la mitad en el botellón. Hace falta mucho tiempo para llenar un botellón tan grande. Cada tarde, cuando mamá regresa del trabajo, bajo el botellón de la estantería. Mamá saca de su cartera todas las monedas que le dieron y propina, y yo las cuento. Después las echamos en el botellón. A veces mamá vuelve a casa muy contenta, pero en ocasiones está tan cansada que se queda dormida mientras pongo las monedas en la pila, y las cuento. Algunos días recibe muchas propinas, otros menos, y esto le preocupa. Pero toda la noche, por una u otra, las relucientes monedas acaban en el botellón. Nos sentamos en la cocina a contar las propinas, casi todas las noches. Abuelita nos acompaña y canturrea mientras nosotras cantamos, contamos las monedas. A menudo nos da dinero de su viejo monedero de cuero. Cuando consigue comprar un buen precio tomates o plátanos, a cualquiera otra cosa, el dinero que se ahorra lo guarda para el botellón. Cuando ya no quepa una sola moneda más en el botellón, la sacaremos todas, y con ese dinero compraremos un sillón. Un sillón, un precioso y muy cómodo, un magnífico sillón. Compraremos un sillón tapizado de terciopelo con estampado de rosas. Compraremos el mejor sillón del mundo. Los sillones que teníamos se quemaron en la casa donde vivíamos. Antes hubo un gran incendio. Todos estos ocurrieron no hace mucho tiempo. Mamá, ya habíamos ido a comprar zapatos y regresábamos a casa. Yo traía un par de sandalias nuevas y mamá unas zapatillas. Caminábamos en dirección a la casa, admirando los tulipanes que veíamos en nuestro paso. Mamá decía cuánto le gustaban los tulipanes rojos y yo que prefería los amarillos. Así llegábamos a nuestra calle. Justo delante de la casa había un estacionamiento, dos grandes carros de bomberos. Había mucho humo y grandes llamaradas anaranjadas escapaban del techo. Todos los vecinos miraban desde la acera del frente. Mamá me tomó de la mano y corrimos. Al vernos, mi tío Santiago vino hacia nosotras. ¿Dónde está mamá? Gritó mi mamá. ¿Dónde está mi abuela? Grité. Mi tía Ida agitó la mano y nos gritó. Está aquí, está aquí. Está bien, no se preocupe. Abuelita estaba bien. Nuestra gata también. Se había salvado, aunque nos costó trabajo encontrarla. Pero el resto de nuestras cosas se habían perdido. En la casa todo era carbón y cenizas. Fuimos a vivir con la hermana de mi madre, la tía Ida, y su marido. El tío Santiago, después que pudimos mudarnos al apartamento de la planta baja, pintamos las paredes de amarillo y dejamos los pisos relucientes, pero las habitaciones estaban completamente vacías. El día que nos mudamos, los vecinos nos trajeron pizza, bizcocho y helado, además de muchas otras cosas. La familia que vivía enfrente nos trajo una mesa para la cocina y tres sillas. El señor mayor que vivía al lado nos dio una cama de cuando sus hijos eran pequeños. Mi otro abuelo nos regaló su linda alfombra. La otra hermana de mi madre, Sally, nos hizo cortinas rojas y blancas. La jefa de mamá, Josefina, nos trajo ollas y sartenes, cubiertos y platos. Y mi prima me regaló su osito preferido. Todos aplaudieron cuando abuelita dijo unas palabras. Son todos muy bondadosos, dijo, y les damos las gracias de todo corazón. Por suerte somos jóvenes y podemos empezar de nuevo. Esto ocurrió el año pasado, pero todavía no teníamos ni sofá ni sillones. Cuando mamá vuelve del trabajo, le duelen los pies. No tengo donde descansar las piernas, dice bajito. Cuando abuelita quiere sentarse cómoda y canturrear mientras pela las papas, tiene que conformarse con una silla de la cocina. Por eso es que mamá trajo a la casa el botellón más grande que encontró en el restaurante y empezamos a llenarlo de monedas. Ahora el botellón pesa tanto que yo no puedo subirlo y bajarlo de la estantería. El tío Santiago me regaló 25 centavos y tuve que lanzarme para que yo pudiera echar el monedón adentro. Después de cenar, mamá, abuelita y yo nos pusimos a mirar el botellón. Bueno, nunca lo habíamos creído, pero parece que está lleno, dijo mamá. Mamá trajo a la casa envoltorios de papel para las monedas de 5 y 10 y 25 centavos. Yo las conté y las envolví. El día libre de mamá llevamos las monedas al banco y las cambiamos. Los billetes de 10 dólares, después tomamos el autobús y fuimos a comprar nuestro sillón. Lo buscamos en cuatro mueblerías. Probamos sillones grandes y pequeños, altos y bajos, blandos y duros. Abuelita dijo que se sentía como si fuese ricitos de oros en los tres osos, probando todos los sillones que encontraba. Por fin encontramos el sillón de nuestros sueños y el dinero del botellón alcanzaba justo para comprarlo. Llamamos a la tía Ida y al tío Santiago, quienes vinieron con su camioneta para ayudarnos a llevar el sillón a casa. Sabían que no podíamos esperar hasta que la tienda no lo enviara. Pobre el sillón en cuanto lo subieron a la camioneta, pero mamá no me dijo viajar sentada en él. Eso sí, una vez que lo bajaron, me dejaron entrar en la casa sentada en él. Pusimos el sillón frente a la ventana con las cortinas rojas y blancas y mamá y abuelita y yo nos sentamos en él para que la tía Ida nos sacara una foto. Ahora abuelita se sienta en el sillón durante el día y habla con la gente que pasa por la calle. Cuando mamá vuelve del trabajo, se sienta en él para ver las noticias en televisión. Después de cenar, yo me siento en ella y me quedo dormida. Mamá estira el brazo y apaga la luz sin tenerla. La muñeca de Rebeca. La muñeca de Rebeca se enfermó, Momo, y por eso con urgencia llamó al doctor. Él llegó con su sombrero y su maletín y llamó a la puerta con un din, din, din. Revisó a la muñeca y sin bromear le dijo a Rebeca debe descansar. Y escribió en un papel la receta, volveré en la mañana si ya sigue igual, volveré en la mañana si ya sigue igual. La muñeca de Rebeca se enfermó, Momo, y por eso con urgencia llamó al doctor. Él llegó con su sombrero y su maletín y llamó a la puerta con un din, din, din. Revisó a la muñeca y sin bromear le dijo a Rebeca debe descansar. Le escribió en un papel la receta, volveré en la mañana si ya sigue igual, volveré en la mañana si ya sigue igual. Ahora vamos a cantar Adiós. Me he divertido hoy, cantando, bailando voy, nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos, muah, muah, muah. Y abrazos por montón, mandando muchos besitos, muah, muah. Y abrazos por montón, muah, muah.